Mi nombre es Víctor Luis Escandón Vivas, yo soy músico profesional. En la rectoría aquí en el colegio llevo ya 13 años, prácticamente desde el año 2011 en adelante. Y pues desde ahí empieza el proceso del colegio Cerca de Piedra. Cuando a los chicos se los toca con arte, pues se les mueve todo, ¿no? El sentimiento, todo lo que tiene que ver con las inteligencias emocionales, lo que tiene que ver con su interpersonalidad, con su intrapersonalidad. Y es un saber hacer bonito, porque además le ocupa mucho del tiempo libre y pues eso hace que el riesgo escolar disminuya. Así que empezamos a implementar toda la parte artística, empezando por artes escénicas, que eran danza, teatro, música, con el coro infantil, hicimos un coro juvenil, una orquesta de guitarras, una orquesta de cuerdas, una banda sinfónica. Tres, cuatro. Pues sinceramente antes de entrar a la orquesta, la música era muy equis. Pero cuando empiezas como a tocar un instrumento, vas a ver más sobre la música, como que ya no la ves como tan una canción o un instrumento X, sino que ya empiezas a como a tomar sus tonalidades, como lo empiezas a amar más y no lo tomas como alguien, algo X. En el programa de técnico de música hay banda, que en este momento está conformada por 43 personas, la orquesta de cuerdas trotadas, la orquesta de guitarras, el coro de bachillerato, la orquesta de cuerdas integradas. El programa lleva seis años, particularmente los chicos que están aquí son chicos de décimo y once, algunos que voluntariamente de noveno decidieron participar. Entonces los chicos llevan aproximadamente dos años en el proceso. Es, digamos que poco tiempo para consolidar una banda de gran nivel, pero es un primer paso para que ellos se aproximen a la música. El arte es demasiado importante que se implemente en los colegios o esté en los colegios, porque básicamente nos ayuda a ser un poco más creativos, a poder generar una confianza en nosotros mismos, ya que, por ejemplo, nosotros hemos tenido presentaciones en varios lugares y nos ha ayudado a obtener una confianza en nosotros y ser seguros de nosotros mismos, también porque la música es algo muy bonito que la verdad todos deberían tener. Bueno, nosotros no, aquí en el colegio el uniforme es opcional. Y es opcional precisamente porque nosotros trabajamos parte del proyecto pedagógico que tiene que ver con el respeto por la diferencia. Lo que queremos nosotros con eso es que los chicos sean auténticos, que así como se visten o como se comportan en el parque, en la iglesia, en el centro comercial, en la casa, también se comporten en el colegio, ¿sí? No queremos nosotros que los estudiantes se comporten de una manera afuera y de otra forma en el colegio. Bueno, realmente la música en mi casa y en mi familia siempre ha sido como esa alegría que está en el hogar, siempre ha estado presente. Pero digamos, en el caso del violonchelo, pues soy la única persona de mi familia que toca un instrumento. Entonces, básicamente eso es como un orgullo, porque la música es como la alegría del corazón. Entonces, pues yo lo tomo así, al menos. Pues hacer música es algo que da herramientas para todo sentido, incluso en el sentido cognitivo. Y el hecho de que hagan eso les permite desarrollar muchas habilidades y a su vez estar aquí les ocupa su tiempo y les permite que distraigan su mente en algo muy interesante como en la música. Pues también los seres humanos necesitan del arte para expresarse como un medio de catarsis, como un medio de creatividad, para potenciarse, para generar su personalidad. Entonces, realmente les ayuda muchísimo también y en su familia los chicos van a ser ahora más empoderados a hacer las actividades, a compartir sus opiniones, les genera más confianza. Porque el subirse al escenario realmente es un reto y ellos asumen este reto todos los días en sus clases y luego se van a la sociedad, a su comunidad, a seguir viviendo ese reto. Aquí tenemos una frase bonita que hablamos es, yo te respeto, tú me respetas, nosotros nos respetamos. Eso es bien importante para nosotros. Además, dentro de la diferencia, también hablamos de que todos somos diferentes y todos somos especiales. Eso ha marcado bastante la parte de la convivencia de los chicos. Tanto así, que en estos proyectos clasificamos también nosotros para el Foro Educativo Nacional. ¿Qué piensan ustedes que el colegio sea tan duro haciendo música? Uy, es muy chévere porque casi ningún colegio tiene ese tipo de cosas. Entonces, a uno lo hace en una persona íntegra y puede ser mejor en la vida. Bueno, finalmente pues quiero enviarles un saludo a todos los maestros de Colombia. Ese corazón enorme, generoso, creativo que ustedes tienen, vale la pena ponerlo a funcionar para cambiar definitivamente la educación en Colombia. Y a nuestros directivos docentes, a mis colegas, hombre, permitamos que esos cambios se den. Que no nos den miedo hacer esos cambios. Que definitivamente esos cambios son buenos. Que hay tropiezos, sí, y hay que, de esos tropiezos hay que aprender, hay que levantarse y seguir. Así que, mis estimados directivos, mis rectores, mis rectoras, los invito a que hagamos de Colombia una Colombia más humana. Y de esa manera podamos también contribuir nosotros a la paz total que tanto anhela nuestro país. Muchas gracias. Colombia potencia de la vida.